Amable Televista, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Bienvenidos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos sean todos a Telematutino 11. Hoy es jueves 25 de noviembre. Como siempre, la invitación está hecha para que estén con nosotros. Vamos a comentar la actualidad. Vamos a tener también a Yanis Santaella con su segmento de salud emocional cerca de ti. Y como invitado principal tenemos al licenciado Franklin Romero, senador de la provincia Duarte por el Partido Revolucionario Moderno. Pero hoy jueves 25, Ramón, es el día de Thanksgiving, día de acción de gracia, una tradición norteamericana que se ha extendido a muchos países del mundo y ya se siente aquí en la República Dominicana, día de dar gracias. Y también es el día internacional de la no violencia contra la mujer. ¿Qué se debe a que es la fecha del asesinato de la hermana Mirabal? Así es. Por parte del tirano Trujillo y el chufé Rufino de la Cruz. Entonces, por eso, las Naciones Unidas, en honor a la hermana Mirabal, declaró el 25 de noviembre como el día de la no violencia contra la mujer. Bueno, Ramón, este día encuentra a la mujer en posiciones muy vulnerables en la República Dominicana y en el mundo. Las mujeres siguen siendo maltratadas, siguen siendo asesinadas, discriminadas. Bueno, y con una gran tarea por países que atender. Justamente este día es para llamar la atención sobre ese tema que no termina y de que los gobiernos, los países, tracen políticas tendentes a erradicar esa práctica negativa. Así es que esto nos sirva de algo en este día. La segunda Cámara, la segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, decidió ratificar el archivo definitivo al doctor Andrés Daguarre, hijo. ¿En qué consiste eso? El doctor Andrés Daguarre, que yo lo aprecio muchísimo, una mente brillante, fue mi profesor de política monetaria, pero eso no quita. Andy era asesor de la CDE y fue el artífice el que armó el muñeco para que Odebrecht fuera ganador de la licitación, entre comillas, de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque ahí descartaron a todos los participantes, incluyendo una empresa china que estaba a la tercera parte del precio de Odebrecht. Y Andy, con su mente brillante, se inventó un participante virtual para poderlo competir con Odebrecht. Y Andy cobró a la CDE por su asesoría. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Después, Andy cobra como asesor de Odebrecht. Él está en su derecho. Ahora, ¿por qué Odebrecht no le pagó por las vías normales o una transferencia? No. Andy recibió el dinero de la oficina de reestructuraciones, entiéndase, la oficina de soborno, que se llevaban también con el gobierno de Danilo Medina, que cuando hubo por él en Brasil, la trasladaron acá. Y cuando el consorcio de periodistas internacionales publicó los codenames de la gente que aquí recibió soborno en el gobierno de Danilo Medina, aparecían de Idaoarre con 3.2 millones de dólares y el codename era el león árabe. Guido Gómez Mazara somete un expediente. Y, lógicamente, Jean Alain Rodríguez lo archivó. Puede ser el trabajo de Jean Alain. Archivar todo lo que fuera de ese gobierno. Pero un juez en este gobierno lo archivó. Y ahora la Corte de Apelación lo archivó. Aunque hubo un voto que salvó el honor de los jueces dominicanos y fue la jueza Ramona Rodríguez que explicó con detalle. Porque de lo que se trata no es de condenar a Andy Idaoarre. Es que el Ministerio Público investigue si hubo dolo. Pero no se quiere que el Ministerio Público lo investigue. Y ya uno sabía de antemano que poderosos sectores empresariales, poderosos empresarios de la cúpula, se movieron. Se movieron temprano. Porque aquí tenemos Ministerio Público independiente. Pero aquí hay jueces que dependen políticamente y que dependen del empresariado. Esto es lo que revela es eso. No va a haber investigación. Guido va a apelar a la Suprema, pero la Suprema se va a caer. Porque el presidente de la Suprema es del PLD. Ramón, ¿qué determina que el Ministerio Público archiva un expediente? Cuando no tiene, cuando no tiene supuestamente... Pruebas. Pruebas suficientes. Para continuar, pero eso, el archivo definitivo es lo que detiene la investigación. Es que no haya investigación. Y yo creo que al que más le conviene que haya una investigación es Andy. Porque yo insisto, Ok, ya de por sí, si tú asesoraste a la CDE para que Odebrecht ganara, tú tenés un contrato de Odebrecht, eso es un conflicto de interés. Pero lograrás ver por qué a ti no te pagaron por las vías normales y convencionales. Una empresa te contrata, no, no. Aunque fuera en tiempos diferentes, Ramón. Hay conflicto de interés, pero vamos a decir que está bien. Ahora, ¿por qué él no recibió un pago de Odebrecht de Brasil? Él recibió un pago de la oficina de soborno. Y por eso él sale. En ese momento salió él. Salió Ibarra, que era funcionario bancario, y salió el que era presidente de la... Ayuso. De la bolsa del Consejo de Valores. Por ahí salió también Bichar, y salió Gonzalo, y salieron muchísimos funcionarios. Con Codenén. Lo que pasa es que parece que eso se va a quedar así. Y lo de Andy parece que se va a quedar así. Bueno, pero este caso va ahora a la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién decidirá si mantiene el archivo definitivo? No lo va a mantener, porque el presidente de la Suprema es del PLD. Pero fue objetado... Y él domina esa corte. Fue objetado esto por el dirigente político Guido Gómez Mastara, y también el representante de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, Domingo Rojas Pereira, quien interpusieron una denuncia. Y vamos a ver en qué termina eso. Tú ya has dicho que no va a terminar en nada. No en nada, porque... Yo, si a mí me acusan de una cosa así, yo trataría que me investigaran. Investíguenme. Que yo puedo probar, miren, yo puedo presentar los estudios que yo le hice a Odebrecht. Ahora, es difícil explicar por qué el pago salió de la oficina de sobornos. Que, reitero, operaba aquí. Es decir, se llevaban también el gobierno de Danilo Medina y Odebrecht, que cuando Odebrecht comenzó a tener problemas en Brasil, la oficina de sobornos la trasladaron a operar en República Dominicana. Eso no lo han explicado, Ramón. ¿Eh? Eso no lo han explicado. No, no. Y tampoco se ha explicado cómo Joao Santana, condenado a guardar prisión domiciliaria, tenía un despacho en Palacio, y era el asesor principal político y electoral de Danilo Medina. Bueno, pero yo pienso que aquí va a haber casos que no van a llegar. Por otro lado, qué bueno que destituyeron al canciller Claude Joseph, el que decía que aquí la delincuencia iba en ascenso, y el que le mandó una carta hace dos días al primer ministro Ariel Henry, y diciéndole que continuara la obra del canal y de la presa, porque ningún gobierno extranjero podía meterse en eso, porque eso correspondía a la soberanía de Haití. Pero ese no era un tema que le competía a él, en todo caso. ¿Verdad? Porque si tú fueras ministro de Obras Públicas, se supone que un canciller pedí que siga una obra, ¿no? Que ese tipo era un provocador contra la República Dominicana. Bueno, mira... Un enemigo, un enemigo de la República Dominicana. Así es. El instintiario dice el inamistoso canciller haitiano. Bueno, lo cierto es que figuras de la oposición forman parte del gobierno haitiano que encabeza el primer ministro Ariel Henry. Entonces, él incluye a antiguos ministros de la oposición, gobernante de Haití, y con este gabinete. ¿Verdad? Entonces, Richard Pierre, miembro del izquierdista, sector democrático y popular, fue nombrado ministro de Planificación y Cooperación. Rosemont Pradel, también de la oposición, es el nuevo ministro de Obras Públicas. Ambos fueron firmantes de un acuerdo el 11 de septiembre. No sabremos con qué presupuesto va a actuar ese ministro de Obras Públicas, Ramón, pero vamos a ver. También nombró a su propio abogado, Berto Dorcé, ministro de Justicia y Seguridad Pública. Y también hay al menos dos exministros en el nuevo gabinete. No sabemos si la inclusión de esos dirigentes en el gobierno de Ariel Henry pueda cambiar un poco el clima de inestabilidad, de desasosiego, de aislamiento, de marginación, de destrucción que vive ahora el pueblo haitiano. Esto es un globo de ensayo. Habrá que ver si eso sirvirá de algo, pero es positivo la remoción del canciller. Es un buen mensaje. Parece que Ariel Henry es un hombre sensato. Por otro lado, como todas las vísperas de Tanguibing, del Día de Acción de Gracia, siempre el exponente en la Cámara Americana de Comercio es el embajador norteamericano. Todavía el embajador norteamericano, creo que no ha sido ratificado. Entonces, el encargado de negocios, Robert Thomas, fue el que tuvo la participación. Y tremenda participación. Sí, porque básicamente lo que habló fue de la corrupción. Él reveló la intención de su país para reclamar a delincuentes y funcionarios corruptos los activos robados al erario dominicano. Todo para que ser delincuente no sea rentable. Estamos trabajando con el gobierno en la legislación de extinción del dominio para que el gobierno pueda reclamar los activos robados a los delincuentes y a los funcionarios corruptos, de forma que ser delincuente no sea rentable. ¿Se oye bien? Sí. Habrá que ver. Mira, Ramón. Él dice que la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales son clave para la inversión. Mantener la confianza y el clima de inversión en el país. Esto se ha dicho desde hace mucho tiempo, pero ahora más que nunca adquiere relevancia. Y de hecho, la República Dominicana, que en el pasado se hizo un trabajo para ponerle en el mapa mundial, ese trabajo se vio entorpecido, se vio disminuido por la burocracia, por la falta de transparencia y por la corrupción. En este año y pico de gobierno del presidente Luis Abinader, las cosas son diferentes hasta ahora, hasta ahora. No sabemos cómo termine o cómo continúe, pero justo es decir que se nota un cambio en ese sentido. Y eso se siente adentro y también se ve desde afuera. Y los Estados Unidos dicen que celebran los esfuerzos, y no es la primera vez que lo dicen, que está realizando la gestión del presidente Abinader para mantener un clima de inversión atractivo. Y justamente poner en su puesto a los que quieren venir a robar, eso es mantener un clima de inversión atractivo para el país. Eso es dar estabilidad y hace que la República Dominicana sea predecible. Cuando un gobierno es predecible y se sabe lo que puede pasar en un país, eso genera confianza. Estamos dando prioridad a las reformas de compras y contrataciones públicas para que no se repitan los fraudes y sobornos que pagaron las compras públicas en el pasado. Entonces eso está muy bien. Ahora a mí lo que no me gusta es que sea un extranjero que diga eso. Bueno, yo te voy a decir algo. A mí no me disgusta que sea un funcionario de la Embajada Norteamericana que lo diga. Lo ideal es que sí, es verdad, que esa semilla se siembre aquí y que germine aquí, y que la sumamos todos. No, incluso, ojalá que ellos hagan lo que hicieron con los Martinelli, que ellos pidan esta tradición a los funcionarios que cogieron sobornos. Porque es la única forma de que aquí es lo que cogieron sobornos de verdad. Ramón, pero es que dicen que hay tantos casos, que no hay manera de hacerle frente a todos. Bueno, pues por eso te digo, ojalá los Estados Unidos pidan esta tradición a los que cogieron mucho del 2012 al 2020, o hasta el 17, porque ahí se paró la cosa. Finalmente una noticia económica, el Banco Central aumentó la tasa de política de 3 a 3.5. Antes de la crisis estaba en 4.5. La tasa de política monetaria es un mensaje que se manda al mercado, de que las tasas deben de subir, porque sencillamente hay un tema de inflación, y la política monetaria que fue muy flexible, muy laxa, ahora tiene que apretar un poquito. Porque tenemos una inflación que a octubre, anualizada, es de 7.72, que es un poquito alta. Pero hay una cuestión que se llama inflación subyacente. Es un poquito complicado. La inflación se calcula sobre una cantidad de bienes. Entonces en la inflación subyacente usted saca de ahí el petróleo, los alimentos. ¿Y qué es lo que queda ahí? Eso es lo que te mide el impacto de la política monetaria en la inflación. Bueno, significa que la inflación nuestra está muy impactada por los precios de fuera, pero también por la política monetaria, por el exceso de dinero en circulación. Y por eso, esa señal lo que implica es que hay que comenzar a apretar un poquito. Yanis Santaella con el tema de las responsabilidades de nuestra felicidad. Ramón, dime, dime de ti. ¿Eh? Es decir, la responsabilidad de vuestra felicidad. Sí. Es decir, eso es que... Es verdad que depende mucho de uno. ¿Qué uno hace? ¿Complacerse? Hay gente. Hay gente. Hay que complacerse. Tú tienes gente. Comer lo que no le gusta, juntarse con la persona que uno quiere. Tú tienes gente, Jacqueline, que tiene todo el dinero del mundo. Y no es feliz. Y no es feliz. Así es. Entonces, Yanis Santaella y, lógica, después entonces, el senador Franklin Romero de la provincia Duarte por el Partido Revolucionario Moderno. Buenos días. ¿Qué hay que hacer, eh, Yanis? Abrazo, Yanis. Para uno complacerse y ser feliz. Así mismo es. Buenos días, Ramón, Jacqueline y feliz día de Acción de Gracias a todos. Un buen día para hablar de la felicidad. Lo primero es que la felicidad es personal. El primer paradigma de la felicidad que necesitamos romper es que nadie te hace feliz, pero tú tampoco haces feliz a alguien. Y entonces, muchas veces nos pasamos la vida siendo felices a los otros. Y lo primero que te traigo es que todo lo que tú le has dedicado a dar amor hacia afuera, a dárselo a los demás, como dice Jacqueline, empieza a dártelo a ti. En vez de complacer a otros, es complacerme. Y ese es el punto número dos. Empieza a buscar cosas que verdaderamente a ti te hacen feliz. ¿Qué te hace feliz hoy? Muchas veces pasamos tanto tiempo en las crisis y los problemas hacia afuera que empezamos a perder aquello que nos daba alegría. ¿Qué te da alegría? Un hobby, leer. ¿Cuáles son esas cosas que en el día a día? Y ahí te invito a nuestro paso número tres, comprometerte con un acto de amor propio y alegría diario. Todo lo que te haga feliz va a ser feliz hacia afuera. El paso número cuatro es empezar a amar nuestros problemas. Cuando empezamos a buscarle lo positivo a cada cosa que nos sucede en la vida y a cambiar esos pensamientos pesimistas, catastróficos, somos los que pensamos. Y quiero que te empieces a ver si día a día tú piensas en lo positivo o piensas en lo negativo. Cada situación de tu vida arroja un milagro, arroja un proceso de vida. Por último, hoy te invito a agradecer. Parte de la alegría es empezar a agradecer la vida. Agradece por la mañana, agradece y reconocete al final del día. Pues desde ahí vas a encontrar la felicidad, la alegría que está en cada uno de nosotros. Venimos al mundo a amar, a ser amados, a ser felices, a ser plenos, a evolucionar, a pasar por los procesos. Pero muchas veces vamos convirtiendo la vida en un caos, en los otros. Cuando asumo esa responsabilidad, empiezo a amarme, a cuidarme, a respetarme, el me hacia mí. Entonces la vida empieza a tomar un nuevo color. También es importante que si tienes mucho tiempo triste o con miedo, siempre busques ayuda profesional. Pues estar bien está correcto. Ahora muchas veces estamos mal y también está correcto porque nos está hablando de un proceso de nuestro propio desarrollo. Hoy te invito a cuidar tu bienestar, agradecer y a encontrar la alegría de las pequeñas cosas. Porque todo lo que tienes hoy, todo, todo te pertenece, todo, todo es una bendición de Dios. Y cuando lo asumimos así, entonces empezamos a ser felices. Ser feliz es tu responsabilidad. Y cuando eres feliz, entonces eso es lo que inspiras alrededor de ti. Y desde allí viene la abundancia, la prosperidad. Si quieres trabajar tu felicidad, si quieres de verdad crear un plan de vida de felicidad, te invito a nuestro proyecto de vida o el mes será en marzo del año que viene, en marzo del 2022 en Capcán, República Dominicana, donde crearemos un proyecto de vida de bienestar. Así que te invito de corazón y desde hoy que te pongas en tu plan de vida. Quiero ser feliz, merezco ser feliz y acciones consecuentes. Nos vemos el próximo jueves con nuestro contenido de Telematutino 11. Que tengan un día extraordinario. ¡Gracias!